De nuevo en España son las víctimas y afectados por el accidente en 2013 de un tren albia en Santiago de Compostela. Han recorrido las calles de la capital gallega para exigir verdad y justicia. El descarrilamiento del convoy dejó 81 muertos y más de 140 heridos. Siete años después el accidente de Angrois se sigue investigando y no hay fecha para el juicio. La marcha ha terminado en la plaza de L'Obradoiro con la lectura de un manifiesto en el que reclaman una investigación técnica independiente que se incorpore a la causa judicial.